mis amigos hola qué tal muy buenos días amigos tengan todos ustedes así aquí nos encontramos en el tianguis de la 410 y aquí estamos en la frutería alejandro mis amigos donde pues hay muy buenos precios precios accesibles para su economía aquí déjese venir aquí en frutería alejandro no nos confunda mis amigos en frente de del kinder aquí por la calle paseo miravalle bueno y vemos que este 20 de noviembre la gente pues alguna gente fue al desfile mis amigos otra gente se vino ya al tianguis aquí el tianguis de la 410 es uno de los más concurridos de toda la gente donde pues hay de todo mis amigos ahí pasa la gente pues nos está saludando para la nota prensa de sonora su amigo y servidor en beto araujo pues hace el recorrido aquí uno de los tianguis más concurridos lo repetimos ahorita este día de azueto 20 de noviembre el lunes que dicen el lunes ni las gallinas ponen pero pues este día es de azueto no se trabaja más que los únicos chambiadores son los que están aquí en los tianguis amigos aquí estamos transmitiendo directamente de la frutería alejandro un gran camarada donde hay grandes precios muy buenos precios acérquense mis amigos pues aquí hay de todo mis amigos en ropa electrónica hay de todo muy buenos precios usted tiene que preguntar porque pues de un de un lugar a otro varían los precios hay pantalones bien baratos aquí para la para la raza para la gente estamos transmitiendo directamente para todos los seguidores de la nota prensa de sonora que mis amigos pues ya llegamos casi a 350 mil seguidores aquí está su amigo y servidor beto araujo chambeando no se chambea pero yo si trabajo informo para todos ustedes beto araujo